Música Hola que tal, muy buenas noches para todos, bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes como cada miércoles estamos en la pantalla del canal de la región con toda la información del polideportivo con mucho para compartir y para repasar a lo largo de esta hora con lo que se ha disputado, con lo que se vendrá y con mucho de lo que ha ocurrido durante el último fin de semana en materia deportiva por ejemplo, el compacto y los goles del Expreso en su triunfo frente a Susanense el único partido que se pudo disputar en el fútbol de primera división tendremos lo más importante en esta noche de Uno en Deportes como así también con el cronograma del resto de la fecha número uno que se va a jugar entre el próximo viernes y el próximo día domingo también el básquet con imágenes, con testimonios, con lo que ha ocurrido en el arranque del torneo apertura también con las categorías formativas porque por ejemplo hubo clásico en la ciudad del Trébol y allí estuvieron las cámaras de Uno en Deportes viajaremos a Piamonte, viajaremos a Centeno estaremos en todos lados como siempre, como cada miércoles en la pantalla del canal de la región pero rápidamente nos metemos en el primero de los informes tiene que ver con el fútbol de la Liga Departamental San Martín con el inicio del torneo apertura y esta gran goleada para el Expreso el equipo de Sergio Prisciac Niuk goleó 4 a 0 a Susanense en la noche del pasado día miércoles y esto ocurría en el Oeste Departamental para el comienzo de clases de este 2024 adelantate, optimiza y ahorra dale más valor a tu compra escolar con nuestras nuevas marcas y sensacionales ofertas garantizando el mejor precio para maximizar tu presupuesto La Editorial descubrí la nueva colección de útiles escolares que preparamos para vos las marcas que ya conoces y nuevas líneas que te sorprenderán por su calidad y precio sacale el máximo provecho a tu presupuesto escolar con La Editorial www.laeditorial.com.ar www.laeditorial.com.ar Gracias por ver el video 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 Queda mucho